Chicas, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, nosotros ya tenemos ratito que nos levantamos, ya casi se van a la escuela los niños, Bernabé ya está listo, solamente falta la trich. Yo ahorita me voy a poner a editar el vlog de anoche, este sí, y que pues no, realmente todavía no sé qué voy a hacer, bueno sí tengo algunos pendientes, pero no sé por cuál voy a empezar, también quiero ir al mall porque quiero aprovechar la mañana, ya que hoy no voy a trabajar ahorita temprano, entonces pues sí, obviamente ustedes me van a acompañar durante todo el día. Chicas, ahorita me voy a poner a editar, ya tengo aquí la computadora, andaba buscando mis lentes porque no los encontraba por ningún lugar y los traía en el maletín donde guardo mi computadora. Ahorita me estoy haciendo un café, este es el vlog de ayer, quiero que esté listo como para las 10 de la mañana, entonces me voy a poner las pilas ahorita, lo voy a hacer y voy a... Tengo que quitarle la memoria a esta cámara para poder, para poder editar el vlog. Ajá, chicas, y quiero hacer todo temprano porque quiero alcanzar a hacer cosas antes de que los niños salgan de la escuela. Quiero, no sé, a ver si alcanzo a ir al mall, quiero cambiar un vestido, quiero cambiar un vestido que sí me... Como yo tenía pensado ponérmelo, no me gustó mucho porque es de esos como de hombro caído y es como que no, no sé, no me gusta. Me lo quería poner con un chaleco de esos que son así como, como si fueran de peluchito, pero no me encantó. Bueno, voy a hacer mi cafecito, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Chicas, ¿qué creen que estoy haciendo aquí sentada enfrente de la computadora? Oh, ya me bañé, ya me cambié, ya ando bien, bien como debo de andar. Este, quiero dejar el vlog ya en YouTube. Bueno, de hecho, solo le faltan seis minutos para procesarse y ¿saben qué voy a hacer? Voy a terminar de editar un video de compras que también quiero poner hoy porque resulta que debido a mis múltiples labores que tengo diario, en lugar de estar subiendo videos los lunes, los miércoles y los viernes, voy a estar subiendo los martes y los jueves y a veces los domingos cuando pueda el video de plática o video random de lo que sea. Ahora, como enfado con mi cabello, a ver si no las enfado en este vlog, porque en el de ayer sí. Oh, ¿y luego qué creen? El video de ayer que fue el vlog más siete, que es el que estoy subiendo ahorita. La parte en donde yo me despido, que soy aquí en la sala sentada, no pude, este, me salía en rojo como que se había borrado esa parte yo. Pero, ¿por qué? Si aquí está en la memoria, no entiendo por qué motivo o razón mi computadora no, 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 no la encontró, no cooperó, se portó muy mal. Entonces, pues sí, chicas, el motivo por el que no me despedí de ese vlog es por eso. Ahorita que empiece a editar, voy a ver si se los puedo mostrar para que vean qué pasó, cómo es que me marca ahí de error de que no se encontró el, el, como el contenido. Voy a ir al mall, primero voy a llegar a la TJ Maxx a comprar, a comprar, no, a cambiar unas pantuflas de la Trich que le compré y no le quedaron. Después me voy a cruzar al mall porque se enfrente y también quiero ir a cambiar algo, un vestido. Entonces sí, chicas, nos vemos ya que andan en la calle para no enfadarlas todo el día aquí en mi casa. Chicas, ya llegué a la TJ Maxx y tuve el privilegio de agarrar estacionamiento VIP. Estoy justo aquí, aquí, aquí en la, en la entrada. Voy a bajar esto porque lo voy a cambiar las pantuflas de la Trichel. A ver, espérenme. Esto es lo único malo de traer la cámara porque me faltan manos. De hecho, me faltaría una tercera mano, un tercer mano y brazo para, para poder con todo y así no. Miren por aquí, tengo que dejar la bolsa para poder guardar mis llaves. Porque si no, se me van a perder. Hoy, luego, ¿qué creen? La Trichel me mandó un mensaje ahorita. Bueno, entonces salíme a la casa y me dijo que si a la hora de lonche le puedo llevar tacos del Jack. Dijo, ¿cómo me puedes traer tacos del Jack? Y yo, ok, mi hija, tú pide, al cabo, al cabo que tu mamá te los lleva. ¿Cómo sabe que hoy no voy a trabajar hasta en la tarde? Por eso. Dijo, ay, le voy a decir a mi mamá que me traiga lonche. ¡Ay, esos están bonitos! Y vean, chicas, me paré enfrente de este espejo para que miren mi outfit. Súper sencillo, pero vean la chamarra. A ver si pueden ver la chamarra de atrás, lo que dice. Ay, mi cabello. Está súper bonita, está súper bonita. Chicas, ¿qué creen? Estoy aquí como en un shopping center y para allá está la DJ Max. Y ahí, ahí enfrente de mí está el panera. Y se me antojó una sopa de brócoli. Y ni modo, me voy a venir de comer sola. ¿Sola, sola? Ni modo. Pues no tengo con quién. Cuando la Cindy vivía cerca de mí, veníamos a agarrar un lonche juntas. Pero ya vive muy lejos, mi amiga. Panera. Llegó mi sopa. Súper deliciosa. Aquí en esa bolsa hay un panecito bien rico, pero no me lo voy a comer ahorita porque me voy a llenar con esto. Ese me lo como mañana o en la tarde con un cafecillo. La mitad para mí y le doy la mitad a uno de mis hijos. O a ver, porque están grandes, creo. Ya estoy aquí en la fila del Jack. Ya vine por los tacos. Y mi esposo me dice, Ay, Brenda, ¿para qué le compras comida en la calle a la trichel? Y yo, pues es una vez al año. No pasa nada de vez en cuando. Es como que si a ella se le antojaron los tacos y quiere compartir con sus amigas, pues le llevo los tacos y no tengo nada que hacer. Me acuerdo. O sea, si yo hubiera dicho a mi mamá cuando yo estaba en la escuela. Y eso que era bastante accesible a mi mamá. Ay, mamá, tráeme por favor tacos a la escuela. Para mis amigas. Que te lleve tacos. No, mija, espérese cuando llegue a la casa. Y aquí come tacos. Aquí hay comida. Ay, no, mamá, pero aquí no saben igual. Ay, miren esta chamaca limosnera y con garrote. ¿Quiere tacos? Coma aquí en la casa. O sea, ya es así como que estoy segura, estoy segura que así hubiera pasado. Pero de repente los papás hay que hacer algo accesible con los niños. Solamente son niños una vez. Y pues si van a lonchar, van a lonchar. Ella me imagino que ha de haber dicho. Le voy a decir a mi mamá que me entrega tacos, le voy a decir. Y que yo le tumbe el rollo así como que no, trichel, no te voy a llevar tacos. Pues como que no, ¿verdad? Todo es depende. Y de vez en cuando, como les digo. Eso sí, no le voy a comprar soda. Que coman tacos, pero que tomen agua. Porque yo siempre digo, si comes papitas, si sabes que estás comiendo cosas que no son muy nutritivas o saludables, no tomes jugos y no tomes soda. Trata de tomar agua. Aquí en esta tienda es en donde me compré mis botas. Las que traía en el vlog pasado. Esa es la marca. Hola preciosa, ya llegué a mi casa. Y voy a terminar los últimos detalles. Voy a terminar los últimos detalles. Sí, ¿verdad? El video de hoy, que es un video de compras. Pero cuando ustedes miran este vlog, ese video ya va a ser en mi canal principal para que pasen a verlo. Y saben que me estoy muriendo de sueño. Me atacó el sueño así feo, feo cuando andaba en el mall. Entonces, como tenía una bebida gratis de Starbucks en aplicación, fui por el café. Dije, tengo que agarrar pila de perdida para subir ese video y después me acuesto un ratito. Son las... ¿Qué hora son? Las doce y media. Todavía tengo chance como de dormir un ratito antes de ir por los niños a la escuela. Así que, pues eso voy a hacer, chicas. Mis reinas, para las que me han preguntado en dónde edito mis fotos. Y yo utilizo esta aplicación que, pues, quien sea la puede utilizar. Es gratis, ¿no? Si quieres, puedes pagar por ella para tener como más herramientas. Pero está gratis y está padrísima. Se llama PicMonkey, ¿verdad? Por aquí es el nombre. PicMonkey.com Úsenla y les va a encantar. Todavía aquí sentada, Brenda. No, que te ibas a ir a acostar un rato. Siempre digo eso. Quiero aprovechar para mandar saludos a Laura Martínez Espinosa. Ella me mira desde Monterrey. Un besote, mi reina. Y mil gracias por ver mis videos. Dice que está súper emocionada de que estoy subiendo vlogs diarios. Y no se imaginan también lo emocionada que yo estoy. Creo que cada día lo disfruto un poco más. Siempre desde el primer día lo disfruto, ¿me entienden? Pero como que ya le vas agarrando más el rollo a esto. Y es así como que... Me encanta, me encanta que les guste. Ay, Dios, ¿qué fue eso? Mi teléfono, me asusté. Este, sí. Oh, chicas, no les había dicho de mis uñas. Decidí no pintármelas. Así me las voy a dejar. Porque, mire, que muchas de ustedes me dijeron que el color sí se mira bonito. Y yo estaba así como que indecisa. Pero ya, digo, si a ellas les gustan, quiere decir que sí se miran bien. Entonces, mil gracias por sus comentarios. Ya me las voy a dejar así porque, además, ¿qué tal que me las echo a perder, verdad? Entonces, sí. Así van a quedar las uñas. Desde aquí hasta lo que aguanten. No creo que me aguanten hasta Navidad. No sé. Según yo me las había pintado así porque para Navidad. Pero quién sabe. Sí, chicas, las voy a dejar. Estoy ahorita contestando sus comentarios. Y voy a aprovechar para mandar saludos a Maura Calderón. Mil gracias. Ella siempre mira mis videos. Me voy a ir así. Solamente les voy a decir los nombres para que no se haga muy largo este clip. Maura Calderón, Margarita Ramírez, Carolina Palacios, Yossi Díaz, Alondra López, Marta Ambriz, Junior Mendoza Ávila, dice que fue el primero en ver el video, Claudia González, Lady Chipana, Patsy Arbizu, Alía Ivankovic. Patsy Arbizu, otra vez, mil gracias. Casi siempre, chicas, los mismos comentarios son de ustedes. Es decir, siento como que ustedes siempre están al pendiente porque los primeros comentarios que leo en mis videos casi siempre son las mismas. Y en verdad que se los agradezco muchísimo. Mil, mil gracias. Nunca me voy a cansar de darle las gracias. Porque son demasiado lindas conmigo. Las quiero mucho, chicas. Y bueno, las voy a dejar ahorita para ver qué, qué me voy a, voy a doblar la ropa de la secadora. Eso voy a hacer, ¿ya ven? No que me voy a ir a acostar. Puras de esas. Es que siento que si voy y me acuesto, ese tiempo lo puedo aprovechar para hacer otra cosa. Como parida de doblar la ropa. Chicas, les ando preparando comida a estos niños que llegaron de la escuela. Y estoy mirando, no sé qué significa esto. ¿Me pueden decir qué significa esto? ¿Cómo entiendan? ¿Una tienda? Sí. ¿Una tienda de qué? De cosas. Y después juegan a que limpian, ¿sale? Sí. Muy bien, muy bien. No, pero a mí no me gusta hacer mi música. Pero ahí están unas canciones tuyas favoritas. A ver, ¿cómo? ¿Cuál? No sé cómo se llama. Tengo muchos sueños. No, porque ahorita tengo que ir a trabajar ya en media hora. No, en 20 minutos me tengo que ir. Miren, el Bernabé me trajo esta solución. Dice que con esto se me va a quitar el sueño. Y a ver, ¿con cuál color crees que se quita más rápido el sueño? No sé. ¿Puedo probar todo? Ay, te va a hacer daño. Es mucho azúcar. ¿Tú probaste de rosita? ¿Está rico? Este. Voy a probar este. Espérate para que nos digas cómo está. Chicas, ¿qué onda? Ya estoy aquí en la casa. A ver, ¿esta cosa tiene el zoom? ¿O qué onda? Porque siento que me miraba muy cerca. Vean lo que me estoy comiendo. Ay, Brenda. Un cóctel de elote. Llegué a la casa y me sentía tan mal. Voy llegando. Es como que en cuanto llegué nos fuimos a comprar el cóctel de elote. Ay, una michoacana. Y traigo unos cólicos espantosos. Ahorita como que ya se me calmaron porque me tomé unas pastillas. Y un dolor de espalda horrible, chicas. En serio, horrible. Así de que no lo aguantaba. Pero, pues yo no sé. Yo creo que con el cóctel de elote se me olvidó. Pero también tomé pastillas. Entonces, eso, eso es, ¿verdad? Y sí, chicas. Vean. Ya traigo una sudadera. Está haciendo mucho frío. Yo creo que por eso me duele la espalda del frío. No, no me sentía muy bien hace rato. Por eso me había prendido la cámara. Porque, pues, andarles enseñando caras así como que... No. En lugar de alegrarte como que te deprime andar mirando caras apachurradas. ¿Verdad, Trichel? Chicas, ya me voy a acostar. Y vean. Me llené esta bolsa con agua caliente para recostarme. Y para ponérmela en mi pancita. Más que nada es como en el vientre. Es en el vientre. Donde siento esa incomodidad. Y me miro bien borrosa porque... Ahí estoy. Creo que... Ay, Trich, me das mi compu para editar de una vez este vlog. Ya se aprovecho para editar este vlog mientras estoy acostada. Y bueno, chicas, ya me voy a despedir de ustedes. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no te olvides de regalarme tu like. Dejarme tu comentario. Compartir el video. Y suscribirte si es que aún no lo estás. Les mando muchos, muchos besotes. Se me cuidan. Y nos vemos mañana. Bye.